A BOTE PRONTO Con Dani Rovira Dani, la gente no está muy al tanto de tu formación académica pero tú tienes INEF, tienes una licenciatura, INEF Sí, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Sí, en Educación Física Sí Tienes esto y por eso te traemos aquí para hablar de los temas de temas que... Efectivamente, soy quiromasajista también deportivo INEF y... Quiromasajista deportivo Que no es fisioterapia No Es como más... Es... Pero menos... Pero tienes INEF Sí El tema de hoy Los suníes y los chiíes Ajá Suníes y chiíes Son lo mismo O sea, son lo mismo Ah, mira, aquí me llevo una... Sí Me llevo una sorpresa Realmente el origen es el mismo Es el mismo Pero de repente en España se le... Porque allí se le dice de otra manera ¿Cómo? Asni... ¿Cómo es? Asni Esos son los... Los suníes y... Los chiíes Es un jaleo porque son casi... Es curioso que son casi iguales Bueno, pero las connotaciones fonéticas en otro idioma son... Asni Asni Y... Los suníes Y... Atni Los chiíes Los chiíes es... Atni Y... Los suníes... Atni No, si es que me viene bien para no equivocarme yo Sí Suníes es el individuo islámico Sí Que habla con un tono normal ¿Eso es suní? Sí Suní Y chií ¿Chií? Ah, es por tono de voz Es por el tono de voz ¿Qué papel jugó el primo de Mahoma en todo esto? El primo de Mahoma... Bueno, el primo de Mahoma lo que pasa es... Has tragado saliva, eh Sí Pero por algo... No, no... Hubo muchísima importancia porque el primo de Mahoma... Él era suníe ¿El primo de Mahoma? Sí Atni ¿Y tuvo algún enfrentamiento con los chiíes? No No porque Mahoma era... Chií Al principio Tuve una época Sí Luego abrió la mente y dijo... Ni suníes ni chiíes, señores Todos somos hijos de... De Alá ¿Cómo se... ¿Cómo se podría, para acabar... ¿Cómo se podría, qué pincelada a nivel... Solucionar el tema suníes y chiíes? Un aporte tú que tienes, Inez Nivelándoles ¿El qué? El volumen Ah, con la voz Pues... Pues ya está Gracias, Dani Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!